Dale, por favor. Bien, Lagarto, vinimos hasta el hospital pediátrico porque hasta aquí, por supuesto, a toda la provincia de Córdoba, ha llegado la preocupación por lo que ocurre en África con el ébola, que ya ha dejado más de un centenar de muertos, incluso ha llegado también a Europa con el fallecimiento de un sacerdote en la jornada de hoy. Bueno, ¿cuáles son los recaudos que aquí se están tomando en la ciudad de Córdoba? Saludamos al secretario de Salud, Pizzi. Bueno, aquí en Córdoba ya hay salas de aislamiento, ¿esto es así? Bueno, resulta que entre el 6 y el 7 de agosto se reunió el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud y declaró una alerta global por esta enfermedad porque esta es una enfermedad que es muy agresiva en el ser humano y que ha causado muchas muertes en el centro de África y ahora en el oeste de África. Hay más de mil muertos ya, hubo 45 muertos en dos días y por eso ameritó que la OMS decretara esta alerta global. Pero yo quiero corregir una cosa, no hay ninguna preocupación, es más nosotros estamos convencidos que es muy poco probable que llegue acá a América, a la Argentina, si bien tenemos que tomar las precauciones, primero porque somos parte de la OMS y debemos acatar esta alerta global. Esta alerta tiene distintas etapas de acuerdo a la cercanía o lejanía que esté desde el lugar donde está el brote epidémico. Nosotros, te decía, creemos poco probable que esto llegue aquí, pero tenemos que estar preparados. Habida cuenta que las comunicaciones hoy son muy rápidas, los vuelos están en horas de un lugar a otro, por eso vamos a dar algunas recomendaciones, pero la gente fundamentalmente se debe quedar absolutamente tranquila. No estamos preocupados, sí estamos ocupados, como debe ser, como toda gestión sanitaria debe hacerlo. Por ejemplo, vos dijiste recién que el virus llegó a Europa, en realidad no es correcta esa afirmación, lo llevaron porque llevaron a un enfermo para tratarlo en España, igual que en Estados Unidos, o sea, el virus no ha pasado el Atlántico por sí solo, fue llevado por los países para tratar a enfermos, que incluso el español ha muerto, ¿no? Pero esta es una enfermedad, es un virus que yo siempre digo que es muy poco inteligente, porque como mata tan rápido, da pocas posibilidades de propagarse. Fíjense ustedes que hace más de 40 años que esta enfermedad está en África y no se ha dispersado mayormente. Quizás este haya sido uno de los brotes más importantes, pero enseguida se limita por esto de que mata rápidamente al enfermo, entonces no da posibilidades de contagio. Para que la gente lo entienda, un virus inteligente sería el del SIDA, que no mata y va contagiando al individuo de un lado a otro y se va dispersando por todo el mundo. Doctor, usted decía que aquí están ocupados tanto en el Rawson como en el pediátrico y han gestado estas salas de aislamiento, por las dudas, ¿eh? Exactamente. El ministro Fortuna, siguiendo las necesidades que hay cada vez que se decreta una alerta global por la Organización Mundial de la Salud, decidió tener dos hospitales de referencia en la provincia de Córdoba. Uno para los adultos, que es el Hospital Rawson de la Bajada Pucará, que también está preparado, y nosotros aquí en el Hospital Pediátrico del Niño Jesús, donde se han preparado salas de aislamiento con todo el equipamiento que van a necesitar los médicos y los profesionales, en caso de que llegara a haber algún caso, cosa que, insisto, lo veo muy poco probable, pero en medicina y en salud tampoco podemos asegurar nada. Bien, Lagarto, tenemos que aprovechar aquí la presencia del doctor Pizzi, porque en realidad lo que preocupa en América es el chikungunya, que es también un virus que está afectando en muchos de los países de América, ¿no? Sí, ahora está afectando en muchos de los países tropicales de América, sobre todo en Venezuela, ha habido muchos casos. Se llama chikungunya, viene de Asia esta enfermedad, también es bastante vieja, no es tan nueva. Se llama chikungunya, que es una voz asiática que significa hombre retorcido, porque esta no tiene nada que ver con lo que hablamos recién, ¿no? Tenemos que hacer la diferencia para que no entre en confusión la gente. Esto es muy parecido al dengue, se transmite por el mismo mosquito, que es el Aedes, que lo tenemos presente en Córdoba, está en nuestros hogares, por eso cuando hablamos de prevención tenemos que decir que hay que atacar al mosquito, que con las acciones que realiza el Ministerio de Salud solamente no alcanza, hace falta que toda la sociedad se comprometa en tener sus hogares descacharrados, limpios, con el césped cortado, sin agua acumulada, porque es la misma forma de transmisión. Es más benigna, no mata, es una fiebre que produce artritis, muchísimo dolor, pero no mata, el dengue sí puede llegar a ser mortal. Gracias, doctor. No, por favor. Muy bien, Lagarto, siguen ustedes en el piso.